Año de 1989 Año de 1989 Y también ya por la tarde, esas famosas carreras. Estaba ya oscureciendo, ¿quién se lo iba a creer? Que entre toda la gente, la muerte iba a aparecer. Para quitarle la vida al jovencito Rubén. Andaba trino alemán, él queriendo hacer pelear. Y como no lo dejaba, él empezó a disparar. Y esa mala perdida, a Rubén le fue a pegar. Rubén Ríos me llamabas, no te podrán olvidar. Que el 19 de marzo, la muerte te fue a llevar. Por manos de ese cobarde, asaltante y criminal. Señores, esto soy yo, los respaldan a la familia. Dicen que el que lo mató, era un hermano de Pina. Ya con esto ahí me despido, desejido del Ciprés. Lugar donde te han nacido, no te volverán a ver. Porque ya el cielo te has ido, para nunca más volver. Apague la luz, porque va sin luz estas nochecitas. En la oscuridad, con seguridad, se oyen más bonitas. Todos le cantamos, le felicitamos en este su día. Y acompañaremos todita la noche, viva la alegría. Danos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti, y para nosotros de ideal. Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar. Saca las botellas para ver, que es lo que nos vas a invitar. En el corazón, vive el corazón, en los corazones. Felicitación, felicitación, felicitaciones. Que viva rodeado de todos los suyos, muchos, muchos años. Vive de las penas, y de los dolores, y los desengaños. Danos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti, y para nosotros de ideal. Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar. Saca las botellas para ver, que es lo que nos vas a invitar. Danos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti, y para nosotros de ideal. Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar. Saca las botellas para ver, que es lo que nos vas a invitar. Saca las botellas para ver, que es lo que nos vas a invitar.